Cardano es una plataforma blockchain de prueba de participación descentralizada de tercera generación con su token nativo llamado ADA que lleva el nombre de ADA Lovelace la matemática del siglo 19 reconocida como la primera programadora de computadoras. Cardano fue creado por la firma de desarrollo de blockchain IOHK y dirigido por Charles Hoskinson, ex cofundador de Ethereum. Cardano utiliza un algoritmo llamado Auroboros y se construyó utilizando funciones puras en el lenguaje de programación funcional Haskell. Cada poseedor de tokens de ADA también es un accionista en la red blockchain de Cardano con la opción de delegar el ADA almacenado en las billeteras de los usuarios al grupo de participación de Cardano y obtener recompensas por su participación para ayudar a administrar la red con éxito. ADA se puede usar para una variedad de aplicaciones y servicios en la plataforma de Cardano, incluida la billetera de escritorio de nodo completo de DALUS. En el futuro, Cardano se centrará en construir un ecosistema de operador de grupo de participación descentralizado llamado SPO, otorgando el poder de validar bloques y transacciones a los operadores de grupo de participación mientras mejora el flujo de información entre nodos y administra las conexiones utilizando el peer-to-peer integración del gobernador. ADA se encuentra en 31 centavos. Tiene un market cap de 10.8 billones de dólares. En el periodo de 24 horas tiene un volumen de 67.2 millones de dólares y su all-time high fue de 3 dólares con 9 centavos. En la actualidad, ADA se encuentra en la posición número 9 y como podemos ver en la métrica de un año, ADA ha perdido 75.92%. Las monedas en circulación son de 34.5 billones de monedas y su suministro máximo fijo es de 45 billones de monedas, mi gente. Aquí podemos ver cuando registró su all-time high, que tuvo en volumen ese día 2.8 billones de dólares. Nos encontramos ahora mismo en esta área de aquí, en la área de los 30 centavos, que básicamente si estamos invirtiendo en este precio en la actualidad es como si volviéramos al 2020 e incluso al 2019. Familia, comienzo con esto. Obviamente este video no es asesoría financiera y como siempre digo, usted es su propio CEO de su portafolio criptográfico. Si le gusta el video, denle like. Si quiere que yo haga otra investigación de otra criptomoneda que sea de sus favoritas, déjeme saber esa criptomoneda en el área de los comentarios. Si usted no está de acuerdo con mi análisis, mi gente. También dele, no me gusta, pero lo más importante es que me deje saber la razón por la cual usted está en desacuerdo conmigo. Otra cosa, mi gente. Estos precios que yo estoy compartiendo con ustedes de posibles precios futuros, yo utilizo un indicador y ese indicador se encarga de analizar precios que ya la moneda registró, el precio actual y por ende ese indicador crea un nuevo precio a futuro. Ok, luego les voy a enseñar qué indicador yo use, como yo utilizo esta estrategia mi gente. Ok, dicho eso, mi gente ahora mismo Cardano se encuentra como les dije o ADA se encuentra con un precio de 31 centavos. Eso quiere decir que tiene un market cap de 10.6 billones de dólares. Como les dije, registró un all time high de 3 dólares con 9 centavos y eso quiere decir que cuando ADA o Cardano registró ese all time high, su all time high market cap fue de 106 billones de dólares mi gente. Aquí voy a revelarles cuáles son mis 3 predicciones en cuanto al precio de ADA mi gente y esto es posible. Esto lo que quiere decir es que el precio actual de Cardano se va a multiplicar a 15.5 veces y equivale en la área conservadora de la predicción de que Cardano va a alcanzar para el 2024 y 2025 por moneda un precio de 4 dólares con 82 centavos. En la área moderada va a alcanzar 5 dólares con 89 centavos que equivale que se multiplicó 19 veces al precio actual. En la área parabólica Cardano puede alcanzar 6 dólares con 65 centavos que equivale que se multiplicó este precio actual por 21.5 veces. Ok, y estos son los posibles market caps que va a registrar si Cardano alcanza 4 dólares con 82 centavos que será un market cap de 166 billones de dólares. Me gusta mostrarles los market caps y los all time highs del pasado para que vean de que no están tan lejanos mi gente. Esto puede suceder. Sabemos de que los market caps de las criptomonedas pueden ser básicamente infinitos mi gente. Ok, dependiendo del proyecto, dependiendo del fundador, dependiendo de los desarrolladores, dependiendo de la comunidad y en mi opinión Cardano cumple con todos estos requisitos que les acabo de mencionar. Ok, mi gente, si usted invierte 100 dólares a este precio de 31 centavos, que en mi opinión Cardano puede bajar un poco más, pero este precio está bueno comprar varias monedas y tenerlas en reserva para cuando alcance alguno de estos precios comenzar a vender. Y hablando de eso, quiero antes de mencionar lo que les estaba diciendo de que estoy creando un website, voy a comenzar a enseñarles cuáles son los métodos que utilizo, qué moneda yo vendo, con qué moneda yo me quedo para corto, mediano y largo plazo y tiene que estar pendiente mi gente al website cuando lo complete. Estoy trabajando en eso ahora mismo. Ok, volvamos atrás. Si usted invierte 100 dólares y Cardano alcanza un precio de 4 dólares con 82 centavos, eso quiere decir que su ganancia es más inversión. Usted la multiplicó 15.5 veces y equivale a 1.554 dólares con 84 centavos. Si usted invierte 100 dólares a este precio y Cardano llega a 5 dólares con 89 centavos, su inversión más ganancia sería de 1.902 dólares. Si usted invierte 100 dólares a este precio y Cardano llega a los 6 dólares con 65 centavos, su inversión más ganancia sería de 2.145 dólares con 16 centavos y así sucesivamente. Pon el vídeo en pausa y analice la belleza de la matemática. Vuelvo y recalco esto. Ayer le contesté a una persona que comentó en mi vídeo de Polkadot que yo estaba haciendo estos números de al azar. No, yo no hago estos números al azar. Yo utilizo un indicador y el mismo se encarga de analizar los precios que registró antes en el que está ahora en el presente y hace una matemática. Básicamente el mismo indicador y me da un panorama de estas tres áreas que les estoy mostrando. Mi gente ya saben si quieren que yo haga otro análisis que tengo ya varios estoy trabajando en varios de ellos. Déjeme saber esa moneda que usted desea que yo haga esa predicción en el área de los comentarios. Mi gente nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones, éxitos y peace.